Consejo número uno, sé consistente en tus publicaciones. Obviamente es de tu contenido, o sea, sé consistente, persistente. Ahora mi amigo Roberto te explicará un poquito más de las cosas, como vos. Sé consistente en la publicación de contenido. Es importante mantener una programación regular de publicaciones de videos en tu canal de YouTube para mantener a tu audiencia comprometida y para ayudar a construir una audiencia leal y comprometida. Consejo número dos, optimiza tu video y tu canal. Y vos me dirás, pero eh, Drey, solo se optimiza en los videos. No, 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 también se optimiza el canal. Tienes que hacer, eh, foto de perfil, portada, eh, agregar etiqueta en descripción. Poner de qué se trata el canal, o sea, doy sin información del canal. Ahí pone información del canal. A continuación, mi amigo Roberto te explicará un poco más. Optimiza tus videos y canal. Utiliza palabras clave relevantes y atractivas en tus títulos, descripciones y etiquetas para ayudar a que tus videos se muestren en los resultados de búsqueda de YouTube y Google. Además, asegúrate de que tus videos tengan una calidad técnica buena y que la estética de tu canal sea atractiva y coherente. Consejo número tres, interactúa con tu audiencia. O sea, hay pequeños consejitos que si yo subí un video y te empiezan a comentar ese video, no vayas al toque y des like, corazón y comente. Espera que subas otro video y cuando subas otro video, anda a los comentarios y empieza a dar like, todo así. Entonces, YouTube como que le va a notificar y el usuario va a ingresar y capaz que dice, ah, ves, por ahí subió algo nuevo. Y entra al canal y ves que subiste video nuevo, entonces entra y va generando pequeñas reproducciones. Por eso, mi amigo Roberto dirá algo así. Interactúa con tu audiencia. Interactúa con tus seguidores y responde a sus comentarios en tus videos. Para demostrar que valoras su opinión y para fomentar la participación en tu canal. Consejo número cuatro, iba a ser así, pero eso sería consejo número ocho. Consejo número cuatro, colabora con otros creadores de contenido, bro. Trata de buscar páginas de Facebook. ¿Quién usa Facebook? Pero por ahí hay youtubers de tu provincia, de tu localidad, de tu ciudad, de tu rancho. Ahí busca y crea contenido, bro. Mi amigo Roberto te dirá por qué. Colabora con otros creadores de contenido. Trabaja con otros creadores de contenido en tu nicho o en campos relacionados para crear videos juntos y ayudar a crecer tu audiencia. Consejo número cinco, promueve tus videos en las redes sociales. Sí, si no tienes redes sociales, créatela. TikTok, Instagram, Facebook. ¿Quién usa Facebook? Twitter, Twitch, Autolog, Messenger, Yahoo, Respuesta. Roberto, ayúdame, bro. Promueve tus videos en las redes sociales y otras plataformas. Comparte tus videos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn para ampliar tu alcance y generar más vistas y suscriptores. También puedes utilizar publicidad en YouTube para llegar a nuevos públicos que puedan estar interesados en tu contenido. Promueve tus videos en las redes sociales y otras plataformas. Comparte tus videos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn para ampliar tu alcance y generar más vistas y suscriptores. También puedes utilizar publicidad en YouTube para llegar a nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!